Música Identificada plenamente, la niña de 14 años que había desaparecido el año pasado en Huacarí. A atención, hinchas de Cali y el América, la policía estableció riguroso anillo de seguridad para el partido de mañana en Palmira. Precandidatos a la Alcaldía de Tuluá opinan sobre la no restricción a la medida del parrillero hombre y sugieren alternativas para la seguridad en la Villa de Céspedes. Alcalde de Tuluá entregó obras en corregimiento de puertos razadas. En deportes, FENALCO hizo la presentación oficial de la carrera atlética que se realizará en abril. Y en Zona Rosa los espero con el testimonio del joven al que Dios se le manifestó. Así como lo oye, no se despeguen del canal de nuestra gente. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. La Fiscalía Seccional logró la identificación del cuerpo de una menor de 14 años quien se encontraba desaparecida desde octubre del 2018 en Huacarí mediante la tipificación molecular y el cotejo de perfiles genéticos. Los restos de la niña fueron hallados durante los primeros días de diciembre de 2018 en medio de un cultivo de caña perteneciente a un ingenio de la región en zona rural del municipio de Huacarí. La menor de 14 años desapareció de su residencia el pasado 26 de octubre ubicada en el barrio Las Américas, siendo vista por última vez a las afueras de esa ciudad. De inmediato, el grupo desapareció del CTI de Buga bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada activó los mecanismos de búsqueda urgente de la menor. Los restos socios de la pequeña fueron entregados a sus familiares el pasado 13 de marzo de 2019 por parte de la Fiscalía Seccional y el Instituto de Medicina Legal de Buga. ¡Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo! que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades elúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo. La Policía Nacional alista un dispositivo de seguridad para el encuentro de fútbol entre el Deportivo Cali y el América de Cali de este sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Palma Seca de Palmira. La Policía Nacional en aras de velar por la seguridad y convivencia ciudadana dispondrá de 900 uniformados para el encuentro deportivo que se llevará a cabo este sábado 16 de marzo en el Estadio Deportivo Cali en el corregimiento Palma Seca del municipio de Palmira. Se contará con tres anillos de seguridad para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro deportivo. La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades institucionales para que haya totales garantías en este clásico tan importante que se va a desarrollar en el Estadio de Palma Seca. Vamos a estar allí haciendo todos los controles y generando toda la prevención para el normal desarrollo de este evento deportivo. Son 900 policías que van a estar totalmente comprometidos y también me permito hacer unas recomendaciones. La primera de ellas va a estar totalmente prohibido, por supuesto, el ingreso de armas blancas, los envases de vidrio, los globos a gas, el licor en ninguna presentación, los tubos en PVC y cualquier otro elemento que pueda ser accionado con gas. Igualmente, para la Tribuna Sur se va a prohibir el ingreso de trapos, banderas y todas aquellas situaciones alusivas a alguno de los equipos. Personas bajo los efectos de sustancias psicoactivas, por supuesto, pues también se les va a restringir el ingreso. Los niños menores de cinco años solo en la Tribuna Occidental, Oriental y Norte y para este partido está habilitado o está permitido un show de pólvora, el cual es organizado por el Club Deportivo Cali, previo lleno de los requisitos. La Tribuna Sur es importante saber que va a salir 30 minutos después de finalizado el partido. Estas son algunas de las recomendaciones y la Policía Nacional estará para garantizar el normal desarrollo de este importante evento deportivo y evitar que se genere algún tipo de desmán. De igual forma, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a la tolerancia y a respetar a los demás hinchas, atender las indicaciones de las autoridades y dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo. También estará habilitada la línea de emergencias 123. El alcalde de Río Frío se reunió con algunos representantes de la zona rural y concejales en su despacho con el fin de socializar detalladamente el acuerdo municipal que reglamenta las nuevas tarifas del alumbrado público. El mandatario Pío Francisco Javier Álvarez evidenció las proyecciones a corto, mediano y largo plazo del acuerdo, resaltando sus características principales, entre ellas la expansión o instalación de nuevas luminarias, pues la anterior concesión que finalizó en el año 2017 no contempló este importante aspecto, razón por la cual en los últimos 20 años no se instaló una nueva luminaria en toda la geografía municipal. Y que el alcalde que hubiese o la alcaldesa que hubiese, con el consejo que le hubiese tocado este periodo, le tocaba modificar las tarifas por ley, le tocaba modificar las tarifas por norma. ¿Por qué? Porque así lo exige el Estado colombiano. Dos, el municipio ha crecido en 20 años y necesita expansión. Tres, el municipio tiene unas lámparas paquidérmicas viejas de sodio, que hay que proyectar un municipio diferente, con un alumbrado diferente, con un alumbrado leque. Y que hay unas tarifas que las regula la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que nada tiene que ver el alcalde ni nada tiene que ver el consejo municipal. Está claro que en Colombia, cuando una familia consume más de 180 kilovatios más, el gobierno te castiga, te cobra otra tarifa. Así que revisen sus recibos. Si usted está consumiendo más de 180 kilovatios mes, es porque algo posiblemente está pasando dentro de su casa. Porque hoy, después de 20 años, nosotros grabamos a Smurfi Cartón Colombia, que es una multinacional. Grabamos a las dos compañías de electricidad, la Microcentral 1 y la Microcentral 2. Y cuando digo grabamos, es que les cobramos impuestos que no le venían cobrando anteriormente. Grabamos a Smurfi Cartón Colombia, grabamos la línea 500 que pasa por la cordillera, grabamos a Claro y a Movistar, grabamos los bancos privados para poder subsidiar a la gente más humilde. Y cuatro, cuando se cambia de operador, se presentan inconsistencias. En este caso, se ha presentado una inconsistencia. Han grabado al campesino cobrándole alumbrado público. Y no es así, porque el acuerdo municipal dice que no se le debe cobrar a la zona rural. Pero este es un proyecto que en ningún momento laceró la gente humilde. Han desinformado, le han dicho a la gente la realidad que no es. Y vamos a salir a las comunidades, y vamos a salir a los corregimientos, a las veredas, a explicarle a la gente. O usted, si es de Salónica, revise su residuo de estrato 1, si le bajó no. Si usted vive en la cabecera municipal de Río Frío, revíselo si le bajó. Si usted vive en Fenicia, en la cabecera en el estrato 1, tuvo que haberle bajado. Si no que hay desinformación, y claro, este es un año 2019, un año de elección popular, un año de política, y así se juega el ajedrez político en Colombia y en muchas partes del mundo. Con desinformación para que algunas personas con intereses traten de llegar donde quieren llegar, a un consejo, a una alcaldía o a otras alcurnias del Estado colombiano por medio de la elección popular. Sobre la medida revocada para aplicar restricciones al parrillero hombre en un sector de la ciudad para contrarrestar la ola violenta en el municipio, CNC Noticias consultó a los precandidatos a la alcaldía sobre su opinión y qué proponen para mejorar el orden público en la ciudad. El tema del parrillero hombre no es, de pronto, la solución para erradicar completamente los temas de inseguridad que hoy existen en nuestro municipio. Si vemos que la situación del día de ayer, donde una persona fue asesinada, eso se presentó a pie, fue una persona a pie la que le quitó la vida a otra y entonces creo que no es una posición para erradicar realmente la problemática de inseguridad y de los homicidios que se están presentando en nuestro municipio. Yo creo que lo principal aquí es fomentar el empleo, fomentar el empleo por medio del empleo. Creo que podemos ocupar a estos muchachos también por medio del deporte, escenarios deportivos y que hayan de pronto oportunidades y facilidades. También hay que apoyar mucho la fuerza pública, tratar de implementar tecnología, la cuestión de cámaras que sean apoyo para la fuerza pública y también traer un poco más de pie de fuerza. Los muchachos que están aquí en la policía actualmente no dan abasto para la cantidad de situaciones que se presentan en nuestro municipio y también para la cantidad de habitantes que somos en el municipio de Tuluá. Entonces creo que son muchas cosas además de la prevención que se debe tener en cuenta de estos actos delictivos. Debemos tener a nuestros muchachos ocupados, debe haber oportunidad de fuentes de empleo y también otras cosas en las cuales ellos puedan pensar aparte de las cosas y el mal camino que hoy en día están tomando nuestros jóvenes. Agradezco que hayan tomado esa decisión, ya que muchas familias se verían afectadas. Si nosotros nos damos cuenta, pues la moto es el máximo transporte que utilizan nuestras familias tulueñas. Se hace un promedio de más o menos tres motos por familia. O sea, existen más de 200.000 motos circulando en Tuluá. Entonces, el restringir a estas personas se verían afectadas y no solamente ellos. A pesar de que uno no debe estar de acuerdo con la informalidad, también quienes prestan un servicio de transporte como motorratones, que les llamamos, también se verían afectados en este momento para llevar un sustento a sus familias. Y nosotros hasta que no le podamos garantizar algo que reemplace esa situación en la que ellos se están encontrando en este momento para poder encontrar un sustento, no podemos verlos afectados de esa manera. Mira, una de las formas que podemos hacer es, una, crear una ley de desarme, donde haya un control y que podamos estar ejerciendo un mejor control como con peajes y todo eso, donde nosotros estemos revisando de que las personas que estén transportándose, no solamente en moto, sino en carro y hasta en bicicleta y todo, o a pie también, podamos controlar de que realmente no lleven armas ni nada de estas cosas, a menos de que sean personas, pues, de bien, que la utilicen solamente como un sistema de protección. Lo otro es que una de las propuestas que yo tengo es que en cada una de las comunas establezcamos no CAIS, no centros de atención inmediata, sino centros de reacción inmediata, donde sean, pues, haya como una especie de comando de policía con unas diez motos y dos patrullas en cada una de las comunas para que puedan ejercer un mayor control. Lo otro es que vamos a instalar cámaras de seguridad y unos dispositivos que en el momento en que se presente cualquier desorden o cualquier problemática en una parte de la ciudad, se dispara este dispositivo haciendo énfasis en cada uno de los comandos de policía más cercanos y pudiendo haber una reacción inmediata para poder capturar a quienes estén cometiendo algún delito. La seguridad es inferior a lo que el pueblo pide, totalmente. Nuestra cultura nacional garantiza la vida, honra y bienes de todos los colombianos y de todos los turueños. En Tuluá, desde hace muchos años, la vida no se está garantizando. Esa provisión del parrillero no es la solución que estamos viendo los turueños, al menos eso es lo que me han comentado ya muchos. No es solución para los turueños que se prohíbe el parrillero en las motocicletas. De hecho, las motocicletas son hechas desde la fábrica para dos personas. Entonces, para mí, esa no es ninguna solución. Hay muchas formas de garantizar la vida en Colombia, en Tuluá. Las camas de seguridad están en mora de colocarse en todos los sitios de Tuluá, en los barrios, principalmente de todos los barrios de Tuluá. No han colocado las camas de seguridad. En eso está fallando no solamente esta administración municipal, sino las anteriores. No priorizan la vida de las personas, lo social, trabajar el empleo para los turueños. Incluso que los padres de familia vigilen la conducta de sus hijos. Aquí en Tuluá hay padres de familia que permiten que sus hijos sean delincuentes. Entonces, esa es una de las grandes fallas. La familia, hay familias absolutamente escasas que no tienen o no aplican los principios, los valores que nos enseñaron a nosotros en su época y los que tienen que enseñar hoy en día. Entonces, esa política también de recompensas, incluso extenderla para los mismos padres de familia que tienen los problemas de tener hijos delincuentes. Hasta ya extender como política para diminuir el sicariato en la ciudad de Tuluá. Hasta esos mismos padres que son los padres de delincuentes. Esa es una de las soluciones también. Sin lugar a dudas hay que reconocer las gestiones y las labores que realizan las autoridades, tanto administrativas del municipio como de policía y ejército, para contrarrestar la delincuencia y los índices de inseguridad en los que pasa nuestro municipio. Me parece acertado que no se haya aplicado este decreto porque son decisiones que terminan impactando a una población en general cuando hay, digamos que son las minorías quienes realmente ejercen este tipo de acciones violentas. Entonces, celebro con agrado que esta decisión se haya tomado. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos una deuda social muy grande con nuestros jóvenes, con nuestras poblaciones, porque nuestros jóvenes terminan accediendo a las bandas criminales en el sicariato, en la extorsión, en la prostitución, en todo lo que tiene que ver con los elementos sociales, víctimas de la falta de oportunidades. A la misma vez, encontramos que quien entra a delinquir es porque está buscando recursos y generalmente son recursos desde lo más fácil, por la falta de oportunidades que también aquí tenemos. Aquí la ciudad tiene que apostarle fuertemente al desarrollo económico y social y ese desarrollo económico lo vamos a lograr en la medida que lleguemos a atender necesidades de generación de empleo, desde el punto de vista de la creación de empresas, la llegada de las industrias, el apoyo a los emprendedores que se tienen que surtir, apoyando tantas iniciativas de emprendimiento que tenemos en Tuluá y en el centro del valle, al igual que el desarrollo de un sector rural que está abandonado y que tristemente siendo la mayor proporción de nuestro territorio termina teniendo una debilidad enorme y hay una deuda social y económica muy grande que tenemos que llegar a atajar directamente y unas acciones en materia de turismo que tenemos que llegar a impulsar para que nuestro municipio genere más oportunidades a nuestros jóvenes que estas personas que terminan siendo, porque estamos en un juego del gato y del ratón, donde la policía, el ejército está persiguiendo delincuentes, los está capturando, pero por debajo están entrando nuevos jóvenes, estudiantes, muchos muchachos que realmente si tuvieran más oportunidades estarían haciendo cosas buenas, aportando desde su inteligencia al desarrollo de la mejor ciudad y las intervenciones de familia también. Son acciones que se deben de tomar para que la recuperación y los padres se logren entender esa responsabilidad que tienen tan grande a la hora de formar esos nuevos ciudadanos. John Freddy Pedrero se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez en el barrio San Nicolás, en Cali, el pasado 5 de marzo sobre las 11 de la mañana, cuando se dirigía a realizar una dirigencia bancaria. Cualquier información sobre su paradero se agradece informar a la policía, a la fiscalía o a los números 315-414-8796, 315-743-8764, 311-749-6719 y el 316-339-1124. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com Gracias por preferirse en ese noticias. Hoy en nuestro noticiero, el alcalde de Toro, Julián Bedoya, expresa su opinión sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la justicia especializada para la paz. Bueno, primero hay que reconocer que en este país en el 2 de octubre, el pasado 2 de octubre, cuando ganamos el plebiscito, en Colombia la mayor parte de los colombianos no queríamos no queríamos estos acuerdos que han sido absurdos con las FARC donde se le ha dado más beneficio a la guerrilla que a las víctimas. El panorama político de hoy es un panorama en el cual todo lo están tergiversando frente a las objeciones que está haciendo el presidente de la República, a quien acompañamos y con quien estamos decididos a trabajar en el progreso y en la unificación de este país tan dividido que hoy tenemos. Haber objetado estos puntos favorece notablemente a las víctimas, por quienes estamos todo el tiempo hablando y a quienes estamos devolviendo la voz que en los acuerdos de La Habana se le quitaron. Las víctimas deben serlas directamente beneficiadas de todos los programas y de todos los proyectos y de toda la realidad que hoy se tenga a nivel administrativo y político en este país. La JEP fue creado como un ente que tal vez está favoreciendo a los actores del terrorismo en Colombia. Y esos puntos que el presidente ha objetado son puntos claves que le van a dar beneficios y que no van a permitir que haya impunidad sobre todos los delitos de lesa humanidad. En la violación de niños, en la reclusión de menores, en todos los actos criminales sobre los abortos que le hicieron practicar a las guerrilleras en sus filas donde fueron forzadas. Entonces, el tema de la extradición, el tema de los delitos conexos al narcotráfico, todo este tipo de situaciones que al parecer estaban ligados como micos en la Jurisdicción Especial para la Paz, en esta ley estatutaria, el presidente sale y objeta, pero para beneficiar a las víctimas. Y referente al derecho a la réplica que tiene la oposición, pues, hombre, es respetable porque la oposición trabajó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y todo el tiempo estuvo acolitando este absurdo de la ley estatutaria de la JEP porque, repito, lo que ha hecho realmente la JEP es beneficiar a los guerrilleros, es beneficiar a quienes han sido los victimarios en este país y han olvidado que realmente el derecho prioritario y por quien la justicia en Colombia debe actuar es a favor de las víctimas, a favor de quienes tuvieron que vivir y padecer lo que esos victimarios les hicieron, las violaciones, las muertes, el terrorismo y hoy no podemos favorecer a unos actores que estuvieron totalmente al frente de estas actuaciones en contra de las familias, de las víctimas, cuántos niños dejaron huérfanos, cuántas mujeres dejaron viudas, cuántas lágrimas hicieron derramar en este país y que hoy simplemente la JEP quiera beneficiarlos y que borró ni cuenta nueva, que simplemente asumiendo una verdad pero simplemente con un pañito de agua tibia ya ellos vayan a resarcir, incluso dentro de las objeciones no había claridad sobre cómo ellos iban a reparar integralmente a las víctimas, ellos vienen y cometen actos de terrorismo y quieren que el Estado sea quien repare a las víctimas, qué es lo que está pasando hoy. Entonces creo y apoyo totalmente estas objeciones que el presidente le ha hecho a la ley estatutaria de la JEP y también respeto a la oposición pero no comparto su discurso porque este discurso es el discurso trasnochado con el cual trabajaron con el gobierno Santos. Las oficinas de Acuanariño abren sus puertas a las elecciones del representante fiscal que se realizará el día de hoy. Como cada año, Acuanariño deja en manos de la comunidad la elección de su representante fiscal para que vele por la garantía de los servicios suministrados por la empresa. El líder comunal, Rodrigo Chaparro, invita a la comunidad a votar. Hoy la invitación es a toda la comunidad de Nariño porque se está perdiendo el sentido de pertenencia de la empresa. Muchas personas lo que les interesa es que el agua les salga por las llaves y han perdido el sentido de las asambleas, de las reuniones. Rodrigo Chaparro afirma que estas elecciones no siempre cuentan con la asistencia esperada. Es por ello que envía un mensaje a la comunidad. Recuerde que esta empresa es suya y es vital porque es el agua, es una parte importante para nuestras vidas. Las elecciones de representante fiscal se realizarán en las oficinas de Acuanariño a las 6 de la tarde. Y a propósito de este corregimiento, próximamente se llevará a cabo las elecciones de la Junta de Acción Comunal en Nariño que la gobernación está acompañando. CNC Noticias habló con la candidata de la plancha número 2. Veamos sus propuestas. Verónica Cruz, profesional en la administración en salud y empleada de la clínica María Ángel, se postula presidenta de la Junta de Acción Comunal en Nariño. En este momento pues hay unos proyectos ya que se están encaminando, sino que hay que gestionarlos, hay que continuar gestionando para tratar que esas propuestas, esos proyectos se lleven a cabo. Uno de esos está el proyecto del parque, pues el parque no se ha podido solucionar aún porque no tenemos en este momento escritura del parque, entonces se quiere con administración actual solucionar ese problema para poder que se lleve al cabo el proyecto de la construcción de biosaludables en nuestro parque. Ese es como el principal objetivo que nosotros tenemos de continuar gestionando ese proyecto. Por otro lado, la candidata de la plancha número 2 aspira desde la presidencia de la Junta de Acción Comunal recuperar la cultura deportiva en el sector. El coliseo, que el coliseo se ha pagado mucho, ya nuestro corregimiento, no van a hacer deporte, entonces quiero como incentivar a la comunidad de Nariño para que volvamos a renacer con ese deporte, con esa cultura, con esos proyectos que se han acabado en nuestra comunidad. Es por ello que Verónica Cruz invita a la comunidad a trabajar y gestionar el deporte en el sector para brindar espacios de entretenimiento y formación deportiva a los jóvenes de Nariño. Yo quiero invitar a la comunidad que depositen un voto de confianza en la plancha número 2. Las fechas de las elecciones serán organizadas por la gobernación con el fin de que estén debidamente reguladas y amparadas por un proceso democrático de acuerdo a los estándares que demanda la Constitución Política de Colombia. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.04% y se vende a 3.144 pesos con 42 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 263 pesos con 17 centavos. El precio del café bajó 0.31% y se vende en los mercados internacionales a 97 dólares con 45 centavos. La tasa de referencia de ETF se encuentra estable con 4.64 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.68% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.528 pesos con 37 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos. no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas. Venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor. majava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225 8181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida regresamos con más información la asamblea departamental en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer entregó a 37 mujeres de la región el reconocimiento especial por su liderazgo y gestión integral al departamento a nivel social salud empresarial deportivo y cultural una de ellas fue una destacada líder del corazón del valle veamos de quien se trata se trata de Luz Adriana Pimentel Vivas gerente del centro comercial Tuluá quien recibió con gran sorpresa el reconocimiento tuve la oportunidad de ser una de esas mujeres condecoradas en reconocimiento por la gestión gremial por el liderazgo empresarial pero muy especialmente por la gestión cultural que ejerzo a través de o que lidero a través de la fundación Fundartes Fundación Cultural de Artistas Zuluños el reconocimiento se hizo principal principalmente por la fundación Fundarte que lleva 16 años impulsando un proceso de transformación y promoción de música andina colombiana además de otros proyectos sociales y culturales eso es un proceso que nació que inició en Tuluá y que ha impactado a todas las regiones del país con unos procesos de formación musical que cada año vienen y se presentan en nuestro municipio que es el epicentro cultural en noviembre de la música andina colombiana desde una gestión cultural la fundación ha liderado la orquesta sinfónica infantil y juvenil del centro del valle ha formado a más de 200 niños en música sinfónica y en instrumentos sinfónicos que es algo que marcó la historia de nuestra ciudad que escribió una nueva historia cultural para nuestra ciudad porque es la primera es que Tuluá y la región centro de Valle Caucana tiene una orquesta sinfónica infantil y juvenil y ha sido un proceso con una cantidad de testimonios de desarrollo cognitivo emocional social de formación musical que ha impactado pero grandemente a estos niños en el ámbito empresarial el reconocimiento especial fue enfocado en el aporte a las dinámicas comerciales de la ciudad de Tuluá y el ejercicio de la responsabilidad social aportándole a la ciudad y a la región pues siempre con programas que tienen mucho respeto a la comunidad y al medio ambiente y que han sido programas que han ayudado a fortalecer el comercio organizado el comercio formal que juntos contribuyen a una mejor calidad de vida y con un programa tan especial como la Escuela de la Excelencia que ha formado en buenas prácticas comerciales de liderazgo y el fortalecimiento del ser y del hacer de los empresarios centro vallecaucanos la asamblea departamental busca con estos reconocimientos incentivar la participación femenina a todos los procesos sociales culturales deportivos empresariales entre otros en el departamento del valle del cauca el departamento de idiomas de la UCEBA anuncia la ampliación de su infraestructura para acoger a más estudiantes que quieran aprender otro idioma nuevos espacios académicos ofrecerá la UCEBA en el aprendizaje de idiomas extranjeros como inglés francés alemán e italiano en estos 19 años estamos creciendo la población cada vez aumenta más y debido a eso también pues la institución está fortaleciéndose en este momento estamos en un proceso de reinfraestructuración construyendo nuevas aulas con nuevos espacios para que podamos ofrecer mejor servicio a nuestros estudiantes el departamento de idiomas busca mejorar su nivel académico por medio del certificado de calidad que otorga el ministerio de educación también estamos en proceso de certificación de calidad con la norma 5580 lo cual nos fortalece de manera muy muy importante porque no solamente estamos ofreciendo un servicio sino que es un servicio con calidad donde estamos garantizando que nuestros estudiantes aprendan es una temporada de grandes novedades en el departamento de idiomas de la UCEBA para aquellos que deseen mejorar su nivel de inglés también desde este semestre estamos ofreciendo el nivel 5 de una vez hacemos la invitación a los egresados a esas personas que confiaron en nosotros en semestres anteriores para que continúen durante dos niveles más para alcanzar el nivel C1 según el marco común europeo de referencia la asignatura de inglés tiene diferentes niveles en los cuales se desarrollan habilidades en la lectura la escritura la comprensión auditiva y las capacidades para mantener una conversación en ese idioma ¿qué es esto? es profundizar más en el idioma es tener un total manejo del idioma cuando ellos finalizan en el cuarto nivel quedan en un nivel B1 o B2 son usuarios independientes pero buscamos que haya un manejo más profundo digamos buscamos la perfección en nuestros egresados para que ellos pues sean se sientan orgullosos y sean ejemplo de cómo hacemos nuestro trabajo aquí en el departamento de idiomas que lo hacemos totalmente comprometidos para que nuestros estudiantes aprendan y que realmente tengan total dominio del idioma el departamento de idiomas invita a todos los interesados y egresados a que hagan parte de esta formación en idiomas en una institución que busca mejorar la calidad académica que abre las puertas a nivel internacional a todos los tulueños la alcaldía municipal se descentralizó sí señores el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román estuvo presente en el corregimiento de Puerto Frazadas brindando bienestar a la comunidad campesina es una obra hermosa que le podemos entregar a la comunidad de Puerto Frazadas sobre todo porque es un salón que cumple funciones diversas para que la ciudadanía misma trabaje procesos de convivencia ciudadana puedan haber actividades recreativas deportivas artísticas para que la comunidad misma se integre para que los espacios que hoy se habilitan puedan ser de manera muy efectiva de beneficio para toda la comunidad campesina no solamente de Puerto Frazadas sino de la región circundante hay muchas veredas que llegan acá a este corregimiento y se sirven y se atienden acá muchas de las necesidades de la población este es un complemento de un edificio institucional que tiene un apoyo valiosísimo para la comunidad el presidente de la junta de acción comunal de Puerto Frazadas Rodrigo Padilla expresó su agradecimiento a la alcaldía estamos muy contentos por esta gran inversión que se ha hecho especialmente en el gobierno del doctor Gustavo L. Román que es el único que se ha acordado de esta región y de las necesidades en este momento pues se está inaugurando el salón multimodal una obra muy hermosa que nos deja de recuerdo el doctor Gustavo L. Román y estamos muy contentos especialmente aquí en Puerto Frazadas esta era una necesidad muy primordial que necesitamos nosotros el próximo mes la alcaldía municipal iniciará con la construcción del alcantarillado en la zona obra después de la cual el batallón de alta montaña número 10 iniciará con la pavimentación de la calle principal hacemos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos con los deportes construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtitex tienes ropa Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida regresamos con la más completa información deportiva la Corporación Club Deportivo Tuluá buscará el próximo domingo en la capital de la República ganar los tres puntos y ubicarse en una mejor posición en la tabla del torneo Águila nuestro compañero Juan David García tiene más información al respecto fecha 8 del torneo Águila Bogotá recibe a Cortuluá que urge de una victoria ¿por qué? porque empató 0 goles por 0 aquí en el estadio 12 de octubre ante Boyacá Chico y perdió por Copa Águila un gol por 0 ante el Deporto Esquindío cambio que el conjunto bogotano va a buscar el desespero de Cortuluá para sacar un buen resultado en condición de local en el estadio Metropolitano de Techo el día domingo viene a empatar un gol por 1 ante el Deportivo Pereira y será el próximo rival de la Corporación Club Deportivo Tuluá ha formado un poco el esquema Mayer Candelo de un 4-3-2-1 también siendo un poco flexible para cambiar el 4-3-3 cuando se tiene la pelota vamos a ver qué pasará en este partido escuchemos a los protagonistas yo creo que el trabajo en la semana hemos enfatizado en lo que es la parte defensiva en saber cómo vamos a contrarrestar el ataque de ellos saber cómo vamos a hacer las transiciones de defensa-ataque una vez recuperemos el balón la recuperación fundamental en este partido y bueno, más que todo la parte de arriba la que tengamos estemos finos y podamos traernos los 3 puntos sí he venido trabajando con ellos desde hace 15 días o 20 he jugado ya dos partidos como titular así que aprovechar esto que tengo dos experiencias ahí adelante es claro que los últimos 3 partidos incluidos el 2 de torneo y el 1 de copa hemos sumado un solo punto de 9 posibles es como un nuevo envío anímico que podamos dar los 3 puntos y bueno empezar esa senda ganadora que es la que hemos estado buscando esos 3 puntos ya sabemos que son vital los dos siguientes y ya el primer puesto que es lo que queremos el conjunto corazón juega bien pero no se le han dado los resultados ellos esperan que el día de domingo sea la excepción ser contundentes claros y también ser efectivos a la hora de tirar al arco traerse los 3 puntos es fundamental para llegar llenos de confianza también de buen fútbol y también con esperanza para afrontar el partido ante el Deportivo Pereira el líder que va invicto en la tabla eso es todo por ahora del conjunto corazón pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo afiliado con FENALCO descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.com te esperamos El alcalde de Palmira Jairo Ortega San Bonit anunció medidas de seguridad para el encuentro entre el Deportivo Cali y el América en el Estadio Palma Seca El próximo 16 de marzo a las 5 de la tarde se tiene previsto celebrar el primer clásico Vallecaucano 2019 entre el Deportivo Cali y América en el Estadio de Palma Seca razón por la cual el alcalde Jairo Ortega San Bonit invitó a los hinchas de los Diablos y Azucareros a vivir la fiesta del fútbol en paz No solamente los que hablen de Cali no los que vienen del norte del Valle del Cauca y de los otros municipios del suroccidente y el suroriente decirles que es cierto que van a estar haciendo esas medidas de control que es prudente porque hay muchos que se le sale de las manos a los líderes de las barras y llevan sus alucinógenos llevan sus armas y eso está totalmente prohibido decirles que va a haber bastante control porque queremos que haya un partido digno de un clásico y que todo Colombia va a estar atento a lo que suceda y no vamos a dañar la imagen no queremos estar con prohibiciones posteriores por malos comportamientos y que gane el mejor La alcaldía de Palmira junto con las instituciones que garantizarán el orden público en el sector recomienda a los aficionados del balompié a transitar en las vías con responsabilidad evitar cualquier tipo de riña y acatar las normas de seguridad decirles a todos los hinchas buen comportamiento llegar temprano van a haber muchos jóvenes adultos niños van a ir en familia disfrútenlo en familia el fútbol es alegría es paz y así debe ser al salir prudencia prudencia porque si va bastante público la salida no es fácil entonces hay que salir con mucha paciencia Se espera que los hinchas del buen fútbol seguidores del Cali y de América tengan buen comportamiento y vivan la fiesta en paz dentro y fuera del estadio antes, durante y después del compromiso y Fenalco capítulo Tuluá hizo la presentación oficial de la carrera atlética que se desarrollará el próximo 28 de abril Lina Pulgarín Morales coordinadora de la carretera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá en su 21 entrega busca animar a la comunidad tulueña que haga parte de esta maravillosa experiencia deportiva definitivamente hemos querido volver a retomar la carrera atlética para inicios del año lo tenemos para el 28 de abril lo veníamos trabajando para junio, julio ahora este año lo pasamos para el 28 de abril con muchas expectativas con inscritos ya en estos momentos con toda la parte logística parte ya realizada y con muchas ganas de seguir trabajando en la parte deportiva y cultural Durante 21 años la carrera atlética se ha realizado en el municipio de Tuluá contando con la participación masiva de todos los tulueños que este año tiene algunas novedades El objetivo es seguir incentivando a los tulueños para que participen de esa carrera emblemática que ha venido existiendo desde hace 21 años cumpliendo este año es definitivamente seguir los invitando para que participen a la carrera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá además de que la ruta se ha cambiado si de pronto no ha asistido el último año la ruta ha cambiado y definitivamente ya tenemos la distancia 7, 5 y 15 kilómetros La carrera iniciará en el club colonial con Fenalco para llegar hasta el cementerio de los Olivos con algunas variantes en el regreso Para el 28 de abril del 2019 a las 7 de la mañana en el club colonial en las afueras para que se inscriban en www.fenalcotuluá.com lo que tienen el kit es la camiseta el chip la medalla de participación derecho a premiación también vamos a tener una noche de pasas el 27 de abril un día antes también vamos a tener conferencias deportivas vamos a tener todo lo que son bebidas isotónicas hidratación y frutas para que se inviten y puedan participar de esa carrera que es netamente tulueña llevamos 21 años y es definitivamente nuestra y es de nuestra ciudad El costo de la inscripción se encuentra en 60 mil pesos pero hasta el 31 de marzo habrá un descuento del 10% para los interesados en asistir a la carrera y el próximo 30 de marzo se realizará un evento en Tuluá en un establecimiento comercial el organizador es Dani Santiago boxeador que tuvo su paso como profesional en los Estados Unidos veamos de que se trata El profesor Dani Santiago llega con una nueva idea a la ciudad centro Vallecaucana Tenemos un evento que va a ser en los caravans el día 30 de marzo vamos a apoyar y a señalar a Tuluá y toda la Colombia y el mundo entero que tenemos mucho talento aquí en boxeo El evento tendrá peleas llamativas para un mejor espectáculo en el mundo del boxeo Tenemos 5 peleas profesionales en boxeo 5 amateos en boxeo y 2 de arte marcial en mixta Participarán boxeadores de diferentes lugares del mundo pero también de un lugar en específico según el profesor Estamos de Venezuela de Estados Unidos pero más importante de aquí en Tuluá de Colombia aquí tenemos profesionales que vamos a enseñar al mundo También harán presentación algunos invitados especiales Bueno, tengo de Estados Unidos tengo mi manejador que se llama Rusty Ansel que tengo una compañía que se llama Bad Boys Tengo un hombre que se llama Al Bonani Él es la mano derecha de Don King y tengo otros tres hombres que se llama Steve Dan y Sean que son de California y ya firmaron un muchacho aquí que se llama Alex Castro y son los manejadores de él Ellos son gente muy conocida allá en Los Vegas California y todas esas cosas así en verdad ellos trabajan en el negocio de películas de televisión pero también en boxeo y ellos van a estar aquí llegan estos días aquí a Tuluá El talento que hay en Tuluá es uno de los motivos por el cual organiza las peleas con el fin de mostrar nacional e internacionalmente a los boxeadores tulueños y continuamos con el cubrimiento a la vuelta del Valle del Cauca William Marulanda nos cuenta cómo se desarrolló la segunda etapa en el municipio de Pradera El sistema informativo del canal CNS Colombia continúa rodando aquí en las carreteras del Valle del Cauca con la información de la vuelta al Valle Blanco del Valle Hoy con salida y llegada en el municipio de Pradera la victoria de etapa fue para Miguel Ángel Sarmiento del EPM Hoy fue un día bastante deseado siempre he querido ganar esta etapa la conozco desde muy niño y bueno fue un poco peligrosa por la ayuda pero bueno al menos supimos pasar todas estas cosas y bueno estoy muy contento con esta victoria Después de dos etapas en la competencia más importante del Valle del Cauca por ahora Jaime Castañeda también del EPM que es un equipo que domina por ahora el Giro Vallecaucano es el nuevo líder de la carrera Creo que logramos sortear el día de hoy todo la suerte nos acompañó el equipo estuvo a la perfección laboró en el momento que lo necesitábamos gracias al trabajo de ellos fue que logramos el triunfo el día de hoy y podemos ser líderes también continuaremos informando desde las carreteras del Valle del Cauca con la cámara de Cindy Menese de William Matanga Marulanda los detalles de la vuelta al Valle Blanco del Valle y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos con Zona Rosa en Zona Rosa en Zona Rosa en Zona Rosa En la calle Sarmiento, número 2463 Y en Buga, en la calle Octava, número 1252 Surtites, tienes ropa Creamos arte, creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car, contamos con flota propia de auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Ahora sí, te llegó la hora de viajar A San Andrés, Cartagena o Santa Marta Con Gane Arma tu combo y elige tu viaje Juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante O doble chance de tres mil o dos mil pesos Más un chance de mil pesos en adelante Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir San Andrés, Cartagena o Santa Marta Adicional, gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje Sorteo 20 de marzo Deposita las colillas no ganadores en los buzones Y participa por el viaje para dos personas Todo incluido Gane, le apuesta la felicidad Bienvenidos a Zona Rosa Feliz Vierno para todos Y entramos en materia prima Julio César Trejos Acevedo Es un psicólogo y músico católico Que contó en exclusiva para Zona Rosa Cómo Dios se le manifestó y cambió su vida Para ir resumiendo un poco Cuando el sacerdote empezó a orar por cada uno de nosotros Lo que yo experimenté en ese momento Fue como si hubiera un fuego que no lo puedo describir Me puede faltar toda la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que... Julio César Trejos Acevedo Psicólogo y músico católico Cuenta para el ente de Zona Rosa Cómo experimentó un acercamiento personal con Dios Lo que empieza a suceder en mi vida Es que empieza a haber en mi corazón Una necesidad Pero impresionante Por empezar a buscar más de las cosas de Dios Entonces yo iba a tanta misa Tanto grupo de oración Tanta reunión En mi oración personal Yo necesitaba orar Necesitaba tomar la palabra de Dios Necesitaba vivir los sacramentos de una forma distinta Y empecé a vivir realmente Una auténtica felicidad Que hasta el momento no la había vivido Y que hasta el día de hoy Puedo sentir que está viva Y que permanece en mi corazón El músico tulueño desde muy joven Caminó por los senderos de Cristo Siguiendo sus pasos Buscar la felicidad en el Padre Santo Lo impulsaba a vivir Hace 11 años Por medio de una oración Le decía a Dios Que no creía que estuviera en la hostia Y Dios nuevamente se manifestó Si hay algo Que tú me quieras mostrar Si realmente estás allí Háblame Porque yo quiero saberlo Yo quiero comprenderlo Y yo veía A muchos de mis hermanos de comunidad Que cuando miraban al Santísimo Que cuando miraban esa hostia consagrada La miraban de una manera muy especial Entonces Yo quería experimentar Y saber qué era lo que ellos estaban viviendo Y por qué ellos lo miraban de tal forma Lo sorprendente es que a los dos minutos El sacerdote toma la custodia Nos invita Y allí yo vivo un encuentro personal Así es Julio César sintió como el fuego del Espíritu Santo Lo abrazaba sanando su corazón A sus 30 años Se ha presentado al seminario Con el propósito de ser sacerdote Pero siente que Dios no le ha hecho el llamado Y que lo invita a seguirlo desde otro ámbito En una vida consagrada Sin duda alguna Se opone a los enfrentamientos Entre las religiones En un mundo ideal Las guerras no debiesen existir Ningún tipo de guerra Ningún tipo de guerra Ni religiosa Ni política Ni ningún tipo de guerra Debería existir Pero También me voy a algo Que dice por allá el Evangelio Cuando Jesús habla de que Padre se levantara contra madre Hijo contra Hijo contra padre Padre contra hijo Hermanos contra hermanas Y viceversa Y es que De alguna forma Podríamos entender De que el seguir al Señor Supone una guerra ¿Por qué? Porque es De alguna forma Ir en contracorriente A muchas realidades Que el mundo de hoy Nos ofrece Y nos quiere Impulsar a vivir Julio es un hombre Que tiene claro Que el ayer ya pasó El mañana es incierto Y lo que importa Es el hoy Por eso expresa Sus sentimientos Con las personas que ama Porque no sabe Si tendrá otra oportunidad Para hacerlo Vive agradecido Con el Todopoderoso Por regalarle El don de cantar Siento Que alcanzo mi plenitud Incluso yo soy psicólogo Y como psicólogo Bendito sea Dios Amo mi profesión Pero Pienso que la música Va en otro sentido Va Va mucho más allá Porque la música Ya no es mi profesión Ya no es mi oficio Ya no es Tanto el El hecho de cantar Porque voy a recibir Una remuneración Sino por saber De que al hacer Estoy Volviendo a la fuente Y a la fuente Es de donde vengo Y vengo de él Entonces al cantar Realmente siento Que hay una gran conexión La música es expresión Del alma A través de la música Expresa lo que no puede decir Con las palabras Pues se siente Ese vacío Entonces yo pienso Que si la música Sería un julio Muy reducido No sería yo En mi totalidad Y que definitivamente Es lo que amo Además porque esto Es mi conexión con Dios Sin la música También me conectaría Con Dios Pero pienso que la música Es ese plus Ese especial Que hace la relación De él y yo Algo particular Y algo muy fraterno Y muy de amigos Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Para las mujeres No hay tarea difícil Y así lo demostraron Dos tulueñas Que entrenan boxeo Catalogadas como Las reinas del ring Las futuras estrellas Del boxeo Se forman en Tuluá Un deporte Que toma fuerza Y se convierte En primera opción Como práctica Sin embargo Zona Rosa Fijó su lente En las reinas del ring Pues acá En boxeo Y más Contamos con Una buena cantidad De mujeres Entrenando Esta disciplina María Alejandra Gómez Y María José Chávez Son dos de las jóvenes Tulueñas Que ven en esta disciplina Deportiva Una forma de expresión Y desahogo Yo creo que es un deporte Que requiere mucha Intensidad física Entonces Creo que más bien Es como por la parte De físico Que tenga la persona Pero aún así Si uno tiene ganas De hacerlo Es posible Cuando estas mujeres Se entrenan Ponen a temblar A los hombres Puesto que al entrenar Con ellos El nivel de exigencia Es por igual Si hablamos de igualdad Si Se exige por igual Estas bellezas Del cuadrilátero Demuestran que por practicar Un deporte de hombres No pierden su delicadeza Me parece que es muy divertido Y eso no tiene nada que ver Ningún deporte Tiene que ver Si es para hombres O para mujeres No nada Y es como disfrutarlo Y ya es como una experiencia más Y probar cosas nuevas Distintas Fuera como de lo convencional Yo soy una flor del campo La verdad Yo no soy nada ruda Solamente cuando me pongo los guantes Ahí si doy miedo Una vez más Las mujeres demuestran Que pueden hacer Cualquier actividad E incluso incursionar En deportes masculinos El cantante vallecaucano Matiu García No se pudo escapar Del termómetro De zona rosa Miremos que tan caliente Puede ser El termómetro de zona rosa Fijo su mirada En la temperatura Del cantante vallecaucano Matiu García Midamos que tan caliente es Que es lo más picante Que se ha llevado a la boca No pues Una empanada con ají De uno a diez Que tan bien besas De uno a diez Que tan bien beso Yo considero que diez Que no soportarías En una pareja No se Yo soy muy tranquilo Estoy muy relajado Entonces Subamosle el fuego A esta olla presión ¿Te gusta tomar la iniciativa? Siempre Me gusta tomar la iniciativa ¿En qué parte del cuerpo Se fija primero De otra persona? De una mujer Mmm Eh No la cara ¿Qué prefieres? ¿Cara bonita O cuerpo sexy? Me la coloco dura No pues Cara bonita Me encantan las mujeres Con la cara bonita Ojo con eso señorito El termómetro Está que explota ¿Qué llevas puesto Cuando vas a dormir? La verdad Duermo Duermo sin nada ¿Le harías stripper A tu pareja? Si lo he hecho ¿Y la luz Encendida o apagada? Luz apagada Y con música ¿Duro o suave? Suave Y después duro Se quemó Dios santo Agua fría para Matthew Mejor tome aire Y recuérdenos Sus redes sociales Matthew García Oficial En Instagram El Matthew En Instagram Facebook Matthew García Youtube Matthew García Y ya es todo Así que sigan mis redes sociales Para todo tipo de eventos Matthew García Matthew no se fue De Zona Rosa Sin cantar Su nuevo sencillo musical Y es que trato de entender Cómo sacarte de mi corazón Y es que ya no es lo mismo El sentimiento de amigos Por eso te dedico esta canción Para enamorarte Para enamorarte Y conquistarte Para que sientas lo mismo que yo Para impregnar tu amor que me evade Quiero que reines en mi corazón En mi corazón En mi corazón Y hasta aquí toda la información Del entretenimiento Vallecaucano En Zona Rosa Nos vemos en una próxima emisión Acá mismo en el canal De nuestra gente Recuerden siempre Refrescar su estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!